¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yusazook. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy vamos a echarnos una partida de escape imposible. Les voy a enseñar cómo hacer toda esta partida completa de principio a fin y cómo es que podemos ganar. Bastante, bastante sencillo. Así que vamos con el intro y les enseño paso a paso cómo hacer todo. Bueno, antes que nada vamos a ver un poco del modo del juego. ¿Qué es lo que está pasando? Como ven, estamos completamente solos y no hay nada. Lo que tenemos que hacer, como ven, en la partida hay 14 personas y lo que tenemos que hacer es, entre todos, levantar 3 helicópteros, reunir sus piezas y escapar de la isla. Esa es la temática original del juego. ¿Cómo es que se gana? Tenemos que reparar un helicóptero y escapar. Ahora, ¿cómo es que se hace todo esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer empezando la partida va a ser lootear porque vamos a necesitar bastantes cosas. Lo que necesitamos es materiales, un poco de armas, un poco de cosas para la movilidad y algo de salud porque vamos a necesitar todo bastante tiempo. Lo que les recomiendo es que luego, luego, empezando la partida, lo primero que hagan es subirse a las torres guardianas. Cuando se meten a las torres guardianas se abren cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un coche, aquí tenemos un cofre y como ven aquí están los 3 helicópteros. También queda el helicóptero 2 más cerca. Del lado izquierdo abajo van a ver que salen los 3 helicópteros y salen las partes instaladas. Cada helicóptero necesita 4 partes. El chiste, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente ir a esas partes, bueno, ir y mejorar las partes. Pero dices, ¿dónde están las partes? Bueno, ahí es donde empieza el chiste. Hay unos NPCs que están marcados así, con ese color doradito. Lo que vamos a tener que hacer es ir a buscarlos, ya que al ir a buscarlos nos van a dar una misión. Con esa misión lo que nos va a hacer es que nos va a revelar las partes que necesitamos para poder disparar los helicópteros. Así que yo les pongo una camarita rápida para que vean exactamente cómo es que se ve el NPC. Por cierto, a lo largo del mapa nos vamos a encontrar esto, que es la bengala localizadora. Lo que va a hacer la bengala es bastante útil. Nosotros la disparamos y lo que va a hacer es que nos va a marcar en el mapa. Ahí está, como ven yo estoy marcado y todos los demás jugadores que están dentro de la partida van a poder ver esto. En los enemigos no nos conviene ir a pelear todavía porque no tenemos ni siquiera armas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ni siquiera se enfrenten porque la posibilidad de perder es muy alta. Ahí está, se reveló la posición de alguien en el mapa también y está hasta acá, hasta Muelles. En caso de que yo llegue a Muelles, me uno con él, hago un gesto y con eso ya seríamos equipo. Aquí la clave es que mientras más estén en tu equipo, si puedes juntar a los cuatro, te va a ir mucho mejor y va a ser mucho más fácil la partida. Listo, ahora llegamos con el NPC que tenemos aquí. Las dejan agarrarlas a la senta. Y siempre nos va a dar la primera misión de matar Velociraptors. Ahí está, buscamos esto del helicóptero. Ahí está, y nos va a decir, ahí está, caza Velociraptors para encontrar una garra. En ese caso nos está mandando a esta zona para cazar Velociraptors. Por eso les digo que se tienen que armar. Una vez que ya nos armamos, simplemente ahora sí vamos a la caza a traer estos Velociraptors. Y una vez que los matamos nos van a soltar un ítem. Ese ítem hay que traerlo de vuelta con este NPC. Así que vamos a hacerlo en cámara rápida para ustedes. Aquí tenemos una personita. Aquí lo que tenemos que hacer es un gesto con ellos. Para hacernos equipo. Vamos a, a ver, no nos dejan, ahí está. Usamos el gesto y como ven ya tenemos una escuadra de tres. Bastante increíble. Ahora el progreso, ahora es por escuadra. Entre todos vamos a poder hacer el mismo progreso. Esa es la ventaja de hacer equipos. Ya estamos aquí y ya empezamos a encontrar Velociraptors. Lo que vamos a hacer ahorita es eliminar, aunque sea uno, para que nos den las piezas. No tengo nada de material, no tengo nada de material, no tengo nada de material. Aquí, mucho cuidado. Intenten no morir porque si mueren se acaba la partida. Entonces, truchas. Ahí está. Ahí está. Y nos van a dar ese ítem. Una vez que lo tenemos, simplemente lo que tenemos que hacer es eliminar, digo, regresar con el NPC y darse bien. Ahí está. No. Ahí está. Vamos, vamos amigos. Ahí está. Ahí está, muerto. Ahí está. Hagamos equipo, hagamos equipo. Ya que si hacemos equipo, ahora sí, todos vamos a poder estar en la misma escuadra y hacer todo esto más sencillo. Vienen los lobitos, amigos. Y vienen bastantes lobos, eh. Vienen bastantes lobos. Esto se va a poner loquísimo. A partir de esa parte, no sé por qué el micrófono no grabó, pero se los voy a grabar en voz en off. Lo que vamos a hacer es regresar con el NPC y una vez que le entregamos la garra, vamos a ver que ya nos marca distintas cosas en el mapa. Vamos a ver que aquí se encuentran cuatro artículos, que son los cuatro que necesitamos para arreglar el helicóptero. Aquí está, el que nos toca es el helicóptero número dos, que es el más cerca. Y lo que vamos a tener que hacer es ir uno por uno todas las partes del helicóptero, tomarlas y llevarlas al helicóptero. Entonces, vamos a ponerle cámara rápida en una de las partes del helicóptero para que vean cómo es que se ven. Una vez que llegamos cerca de una de las partes del helicóptero, vamos a ver que siempre van a estar rodeadas de guardias. Lo que les recomiendo es siempre a distancia con un arco limpien. No toman mucho tiempo. Ya saben que con un tiro a la cabeza de arco van a estar muertos estos personajes. Entonces, lo que vamos a hacer primero es limpiar y una vez que ya hemos limpiado completamente bien, ya nos podemos llevar la parte del helicóptero. Es muy difícil llegar, tomarla e irte sin que te mate. Entonces, por precaución, primero mata a todos los guardianes de la pieza y luego llévatela. La pieza, muy importante, ocupa tres ranuras dentro de nuestro inventario. El inventario consta de cinco partes, entonces solo podemos llevar dos cosas y la pieza del helicóptero. Como ven, nosotros la tomamos y nos quita todo lo demás. Lo que voy a hacer o lo que les recomiendo es que siempre se lleven un arma y algo de movilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez teniendo la pieza, vamos a tener que regresarla hasta un helicóptero. En este caso, el helicóptero que yo tengo más cercano es el helicóptero número 2. Así que vamos a regresar hasta el helicóptero número 2 e instalar la pieza. Al momento de entregar las piezas también tengan mucho cuidado, ya que en esta zona normalmente también va a haber guardias. Como ven, nos acercamos y ahí nos dice que tenemos una de las partes ya completadas. Ahí está, tenemos uno de las cuatro partes. Cuando nosotros cargamos las partes, también nos va a decir, ahí están las tres partes que nos hacen falta. Y lo que vamos a hacer es ir una por una con ellas y luego regresarlas. Estas piezas también las pueden agarrar las demás personas que están dentro de nuestro equipo o también las personas que están fuera del equipo y también las pueden cargar y las pueden llevar. Entonces yo lo que les recomiendo es como equipo, una vez que estén bien looteados, pueden ir todos por una pieza o pueden irse dividiendo para que entre todos vayan agarrando una pieza distinta. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar lo más difícil, que es sin matar a ningún guardia, simplemente nosotros tomamos la pieza y nos vamos corriendo. Si van a hacer esto, yo les recomiendo que lleven puras cosas de movilidad, ya que la movilidad lo que va a hacer es ayudarlos a escapar. Es mucho más difícil hacerlo así, pero no es imposible. En caso de que también sentan que van muy débiles, llévense algo de movilidad y algo de salud para poder hacer esto lo más fácil posible. Ahora vamos a entregar esta segunda parte. Una vez que nos acercamos, vamos a ver que ahí nos va a marcar qué partes tenemos cargando. En este caso las primeras dos partes las tenemos, yo tengo una de ellas y mi escuadra tiene otra de ellas. La cuarta parte ya está instalada. Lo que vamos a hacer es simplemente venir e instalarlas para que nosotros ya tengamos tres partes instaladas y nada más nos falta una. Ahí está, como ven ya llevamos dos, mi compañero lleva la tercera y lo que voy a hacer yo es lutear un poco porque no tengo nada de armas y conseguir la cuarta parte para tener el helicóptero. En este caso una de las personas que no estaba en mi escuadra puso la última parte del helicóptero y como sale ahí chapa dos listo para escapar. Lo que va a suceder es que van a tener que tomar el helicóptero y van a tener que escapar. En este caso ya es la segunda noche. En la primera noche solamente vienen lobos. En la segunda noche ya vienen lobos y zombies para que tengan mucho cuidado. Yo lo que voy a estar haciendo es que como el helicóptero lo tomó alguien que no es de mi equipo lo que yo puedo hacer es robar el helicóptero. Otro de los datos que podemos tener del helicóptero es que cuando empiezas, cuando recién construyes el helicóptero, solo tienes medio tanque de combustible. Entonces te da el chance perfecto para tomarlo y escapar. Si tú te la pasas volando y estás dando vueltas y todo eso, no te va a alcanzar el combustible para escapar ya que una vez que tienes el helicóptero listo te va a marcar una ruta de emergencia. Lo que voy a hacer aquí es intentar robar el helicóptero. En este caso pasó exactamente lo que les decía. Como ven, el helicóptero ya no tiene combustible. Podemos ver del lado derecho que ya sale en la de empty, que es vacío. Y ya no nos podemos escapar con el helicóptero. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar una lata de combustible y cuando tengamos lata de combustible llenar el helicóptero lo más que se pueda. Y una vez que ya lo hayamos llenado, usar el helicóptero para escapar. Entonces lo que voy a hacer aquí en este caso es que como ya no tengo escuadrón, me voy a unir a ellos. Ya tenemos el escuadrón completo, somos cuatro. Y ahora si alguno de los cuatro llega a llenar el helicóptero con gasolina y escapa, nos van a dar la victoria. En este caso yo fui el afortunado que encontró la lata de gasolina y lo que voy a hacer es simplemente llenar el helicóptero lo más que se pueda. Normalmente con el 50% está perfecto. Si lo quieres llenar un poquito más está perfecto, pero con el 50% puedes llegar. En este caso te dice que no dejes atrás a tus compañeros, pero siendo realistas eso no importa mucho. Si tú llegas solo, el escuadrón gana completamente. Puedes llevarte a todos o puedes irte tú solo. Entonces no te preocupes por ello. Y una vez que ya estás volando, lo que vas a tener que hacer es darle vueltas hacia el aire para que puedas ver dónde está la ubicación en la cual tú puedes escapar. En este caso ahí está, esa es la línea de meta y como ven está bastante, bastante lejos. Está a más de mil metros. Lo que vamos a hacer es simplemente una vez que ya estamos dentro del helicóptero es escapar, irnos y vamos a ver que con eso tendremos la victoria. Así es como luce la meta. Simplemente tendremos que atravesar este círculo y con eso ahí está, escapatoria campal. Esa es la manera en la cual podemos nosotros ganar la partida. Bastante interesante este nuevo modo de juego. Bastante bueno y deja bastante XP. En una partida normal yo hice más de 20 mil puntos de XP. Se los recomiendo mucho. Ya saben que si este video fue de su ayuda, me ayudaron mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda en Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.